Chamba 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 Quiero para la gente que bueno pues hoy vino después a bailar, vamos a comenzar a bailar hoy con el primer número, primer tema dedicándose hacia para toda la banda que esta noche nos está acompañando la banda que hoy está presente. Queremos continuar adelante nada más o menos, creo que sí conseguir tu número sin tema dedicando especial para toda la bandera chameadora, bailadora que bueno pues hoy hace un acto de presencia, algo así. Que bueno pues nada más o menos están bailando, disfrutando en este programa. Y ya llegó el descontrol mami. Vamos a invitarlos a bailar su número de este tema dedicando especial para toda la banda que está presente, venga. Llegó lo nuevo de lo nuevo, los que andan buscando pareja, los que andan buscando pareja, venga. Y ya llegó el descontrol mami. Vamos a regresar para que todo el mundo baile. Llegó el mami chambas, ya llegó el mami chambas. Ya llegó el descontrol mami chambas. Ya llegó el descontrol mami. Llegó el descontrol mami. Llegaron las cabras, llegó Clemente TV. Ándale, Clemente. Ya grabando. Que grabe Clemente. It's the Llegó. Plat Vergara. !Ay, La Gosa. Ahí en la entrada. Gosa. ¡Ay, La Gosa! ¡Ajá! Tony Latoro para Camperas. ¡Esa noche! Trabando. el evento esta noche en el quiz palas ajá vántale Juanito llegó la gente de suiker de San Francisco sonido sonido la gente de con el chapazo chamba ajá vámonos me va calentando motores el famoso quiz palas esta noche ajá el chato y él ajá allá en la pista grabando grábale grábale chamba filmaciones pérez la cámara que lo graba todo valente más cachondo esta noche andres venga la cumbia venga la cumbia venga la cumbia 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 chamba que bonita rola que bonito tema venga chico mix ajá sonido palín mi compadre venga filmaciones pérez chamba 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 Que como le gusta Que como le gusta Bailar la cumbia Cumbia pabusa Vámonos Recio, Recio, venga Para el mundo bailar En el famoso Quiz Palace El famoso Fanny La gente de Bluegrass en Nueva York Siempre cuando me dan chantas Chanta La famosa guía Llegó la gente de Bluegrass Todos los San José Agricola Agricolita la bella La gente de aquí es con Puebla Llegó a mis paisanos señor ¡Ajá! ¡Ándale! Es una cumbia pa' bailar Chambas ¡Ajá! Chambia, chambia, chambia pa' gozar ¡Vámonos Recio, Recio, Recio! ¡Ajá! El mérito chambia pa' Venga los de mi tercera noche Para toda la banda Es control La banda chambiadora, peinadora Toda la bandera chambiadora, peinadora ¡Ajá! Y omelitas luces Que peinan las luces Sonido estereo nova Sonido pelusa Filmaciones Pérez La cámara que lo graba todo Venga los sabores Venga, 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 venga los sabores Venga, querrer Tumbe 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 Llegar más chambas El salido Que retumba Perrón Obvio ser ¡No lo creas! ¡Ajá! ¡Ven a firmación de Pérez! ¡Grabando al evento mi compadre! ¡Ajá! ¡Es una cumbia nueva! ¡Con los cebas nuevos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah, pero que es Navarra! ¡Vámonos, rezo, rezo! ¡Vaya, con Navarra! ¡Ajá! Es una cumbia pa' bailar Es una cumbia pa' bailar Esta noche es para la gente de Navarra Es una cumbia pa' bailar La cumbia pa' gozar Esta cumbia es para la gente de Navarra ¡Los últimos sonidos! El, 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 el sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón Jambao, Jambao, Jambao Haciendo retumbar la estatua de la libertad Jambao, Jambao, Jambao Jambao No, 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 no.